hola chicos estamos en un nuevo video de aquí estamos en un server de full pvp creo que se llama si se llama frescaf algo así frescaf y no sé estoy p4 con fuerza 2 esto es lo más op que hay no no lo más op es que ellos llegan como protes 5 y rom 4 algo así no sé pero yo aquí te hacen como 50 versus uno porque esto es por clan yo no tengo yo no tengo clan y mira lo legendario que hay que tiene que tener protes 5 y todo y me van a violar voy a 140 ms ya soy pinker ya tengo buen internet así que vamos a ver voy a buscar a alguien para ver si me va a dar 1 versus 1 me le tiré ahí creo que va a venir me voy a potear cuando esté alguien hay que saber controlar cuando toma cuando tomarte cheta porque si no me tomo cheta repeo porque aquí sacan mucho ponerme esto aquí otra vez está cheta mira 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 lo voy a hacer team porque no me apetece morir no me apetece morir uy me hizo tim vale no me apetece morir nada porque a ver a quien le están dando a este a ver voy a hacerme como el que me alíos con ellos porque no sé si escuchan mis clips no me están pegando por detrás la concha de su puta madre vale se puso casco me están reventando yo que tengo cheta me pensaba que tenía perla y bondiel 2 hijo de puta no me pegue a ver a ver si me lo puedo dropear yo voy a dejar que le pegue uy se lo dropearon bueno a ver si puedo coger cosas uy este tío creo que me va a pegar a mí no estoy seguro pero creo que me va a pegar porque yo no conozco a nadie en aquello si no en este servidor creo que soy nivel 2 pero me alíe con estos putos puedo decir putos vamos a ver aquí estamos aquí con la people voy a hacer un pequeño corte y cuando me encuentre alguien cuando estemos pepeando cuando estemos algo volvemos y para que venga la diversión no he hecho lo que le gusta cabrones voy a hacer para ver si me asentí ojalá no me traicione loco porque porque no me apetece es que le quiero hacer uy ese uy esta probando mi cabeza para ver si huelo mucho me va a hacer huela huela con el otro tipo y se ha tragado cheta y se ha tragado cheta esto me huele mal se ha tragado cheta y esto me trae cheta con este full cuero loco no vete o tome te matara luifer vete lol voy a ponerle lol eh le voy a pedir uno versus una tome no frena no frena le dice el tipo no me deja frenar a mi que estoy una maquina uy casi me dropea me voy a tomar la F2 porque el tipo lleva F2 espera rum rum me dice estoy aburrido encima no juego en este server y me mata quiero dropearme a alguien no mames voy a tomarme la cheta mas cerca porque WTF uh el tome se equipó creo que me que te pasa a ti veni ven ven a ti que te pasa no sabe no sabe que hace pobre se me huyo la espada no le podia dar ahora ya si bien que tengo una IN de la caca es porque es porque me acabo de levantar le voy a hacer WTF para ver si lo puedo tomar esto y la velo 2 no se si me va a tocar ponerme recambio asi que me lo voy a poner aca po hijo de puta po hueon ponerme recambio me recambio primero en AR mira ahí viene el tome y ahora me corre nene no eso no lo quiero mira es que no tengo AIN no tengo AIN pero me lo estoy combiando hijo de puta veni no puedo tener AIN pero vas a morir vale tiene recambio hijo de puta uy me saca mucha vida eh hay que tener cuidado cuando me tengo que poner el casco creo que me va a tomar nada el tipo me va a perseguir no tengo casco no tengo casco me tengo que tomar la cheta o no se que hacer si es que me la lié me la jugué me la jugué loco el tipo ese me lo tengo que cargar solo quería calentarme tiene miedo loco tiene miedo tiene miedo tiene miedo nada calentarme ni la polla loco voy a hacerle un rap de serie sin AIN a ver dónde está el hijo de puta aquí están los demás mi AIN está acá acá vale igual el mío uy me está pegando este tipo por detrás hijo de puta qué te pasa a ti cabrón muy malo aquí no me está cambiando loco alto combo me acaba de meter una espada de oro me está pegando esa espada de oro sacará mucho porque uy alto combo le acabo de meter me quedan 4 ochetas creo que voy a tirar bar respawn porque mira ahí está el francesco este gilipollas a ver están peleando clan versus clan yo le tengo que dar a este hijo de puta vale vale se metió este se metió este vale vale y me dio en combo que flipa mmm me tengo que ir para mi clan bueno mis tean que es este este el tommy este es mi tean me voy a meter aquí me van a perseguir a mi ay 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 no quiero morir no quiero morir en serio vienes a por mi gilipollas que te voy a violar hijo de puta vení vení para acá gilipollas este no es mío este fue el que me regaló la f2 pero tengo que defender hijo de puta es que no tengo aim loco si tuviera un poquito más de aim le petaría más si no uuuu uuuu mira la tiene stackeada loco la tiene stackeada mira esto lo cambio uuuu este tiene pro este se la esta jugando es mate hijo de puta hijo de puta que yo si teen no mames tommy espera 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 dame algunas yetas me quedan pocas así me quedan pocas para para decir que no me queda ninguna porque si no me va a dropear el tipo yo se como son aquí hay que hablar así así me entiendo porque tiene que tirar el fejome da asco ese tipo loco da asco da asco no lo siguiente da re asco loco da asco voy a equipar otra vez y me voy a cargar a ese tipo ve lo que te digo me voy a cargar a ese tipo vale ya estoy equipado solo me falta poner barra espera pone ay poner barra spawn sabes a ese tipo me lo voy a se llama x aunque x aunque vale a ese tipo le voy a hacer foco a ver si un bit me regala alguna f2 o una velo 2 por favor hijo de puta ayúdame siempre a ver no no me regalas nada verdad vaya hijo de puta loco no 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 venga 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 uy se tragó cheta loco uy no nos poteamos ahí no te voy a hacer team hijo de puta por gilipollas te dije cómprame si me compra le dije cómprame regálame f2 o algo y me dijo que no ahora por gilipollas loco por malo viste viste lo que te pasa el karma ay uy me lleva para la gan ay que rico la gan no sabes lo que rico que es la gan no aquí de pronto me va a ganar porque lleva espada para blogitear pero si yo le con veo estoy haciendo logitis no se para que estoy haciendo logitis si no no sirve de nada con la hacha me tengo que poner voy a botar esto y esto y voy a botar esto y esto casi boto la espada es que me pongo un poco nervioso no no se va a tirar un team creo porque le vi un tag porque porque estoy corriendo lento no me he tomado esta mierda mira este hijo de puta me va a rapiñar ay como pega ahí si no le no me puede pegar o si vale aquí aquí lo encajo vale no me queda menos mal me queda 4% el casco no tengo casco me lo pongo toma me lo mate venga venga tu me vas a rapiñar tu me quieres rapiñar a mi bueno probazo me dice tie i am the one the wild to get were no no no